Por lo harto de la tapia Pa' una maceta Pa' una maceta Por lo harto de la tapia Pa' una maceta Por lo harto de la tapia Pa' una maceta Pa' una maceta Y no el gato negro Ni el lotero Esfumar el que viene Con la peinera Que yo no voy al rocío Que no, que yo no voy al rocío Porque el polvo que levantan los huevos Y no me deja ver camino Me quitaste en la canoa Y me volví nadando Me volví nadando Me quitaste en la canoa Y me volví nadando Me quitaste en la canoa Y me volví nadando Y me volví nadando Ay, si te cojo en el camino En la espalda Te la parto Ay, si te cojo en el camino En la espalda Te la parto Que yo no voy al rocío Que no Que yo no voy al rocío Porque el polvo que levantan los huevos Que no me da ver camino Si está en el río Quema O en el cuadarquivir Y viene un tiburón Hazte la muerta Hazte la muerta Si está en el río Quema O en el cuadarquivir Y viene un tiburón Hazte la muerta Hazte la muerta Porque de mi anchoa Tú serás la reina Porque de mi anchoa Tú serás la reina Y yo no voy al rocío Que no Que yo no voy al rocío Porque el polvo que levantan los huevos Y no me da ver camino Con mi tabla de burfizu A tarifa y no hay viento Hay a tarifa y no hay viento Con mi tabla de burfizu Hay a tarifa y no hay viento Hay con mi tabla de burfizu A tarifa y no hay viento Hay a tarifa y no hay viento Pregunto al ordenador Pregunto al ordenador Pero me da datos con cruzo sobre el viento Y tu amor Que yo no voy al rocío Que yo no voy al rocío Que yo no voy al rocío Porque el polvo que levantan los huevos Y la carreta a los tractores de la duquesa No me deja ver camino Y la carreta a los tractores de la duquesa